Buenas tardes, voy a explicarles el proceso para hacer programación de cursos en SIGA académico. Esto vale para hacerlo para cursos libres, para escuelas de formación, para talleres musicales o para grupos representativos. Primero que todo vamos a ingresar a SIGA, volver a ingresar, digamos, pues a siga.insabana.edu.co, ¿sí? Ya pues acá la tengo cargada, pongo pues entrar, vamos a entrar con usuario y contraseña, yo acá ya tengo la mía, y vamos a ingresar. En el escritorio de un administrativo va a aparecer esto así, vamos a ir al lugar donde dice gestión curricular, ¿listo? Le damos clic y de aquí vamos a ir a programa de clases, damos clic y luego programa de curso nuevo, ¿listo? Ok, siempre aparece la institución educativa que es un SAP, en ciclo lectivo vamos a escoger el que corresponde a este año en educación continua. Si ustedes ponen la lupita, aquí les va a aparecer todos los periodos, pero no pueden escoger ni 2017-1 ni 2017-2, como sería lo que uno pensaría, sino que para todos los cursos de bienestar vienen siendo educación continua, entonces hay que escoger el periodo 2017-EDUC, que es el 33-80, ¿listo? Para toda la programación de este semestre va a ser siempre el 33-80. No hay que añadir nada más, lo más importante es el ID del curso, que es lo que vamos a programar. Entonces puedo ir a la lupita y puedo buscar, como este es el caso de las escuelas de formación, puedo buscar aquí directamente con la palabra escuela, pongo a ver qué sale, y bueno, nos salen muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos ya que hacer una búsqueda un poco más exacta, entonces busquemos de pronto, no sé, violín. O podemos buscar, como buscamos, porque este violín no sabemos si es exactamente el que, el de las escuelas de formación. Pongamos, a ver, valet, por ejemplo, valet, que es específicamente de escuelas, valet, no lo tenemos. Nuevamente vamos a intentarlo, a ver con una sola l, no, no está. Cuando nos pasa esto tenemos que mandar a crear el curso. En este momento, para hacer el ejemplo de la creación, voy a hacerlo con un curso libre que voy a crear, que es el de varismo. Listo, aquí aparece mi curso, le doy clic, y aquí me va a quedar el ID del curso. Voy a ir directamente a buscar, y aquí ya me voy a buscar el curso para programar. Me va a abrir esta primera parte, como se dan cuenta, eso tiene varias pestañitas. Las más importantes de llenar son estas tres primeras, lo otro no hay que tocar, ¿listo? Entonces vamos a estar en la primera pestaña, que se llama entrada de calendario. Es importante que tengan en cuenta este número, que es el ID del curso, tienen que anotarlo en algún lado. Lo mismo el número del catálogo, y luego el número de clase que me va a aparecer después de que haga la programación. Esto porque cada vez que tengamos que solicitar parametrización de costos a financiación, o acceso para profesores en cuanto a SIGA académico, o creación de cursos, siempre nos van a pedir las personas de SIGA estos datos. Entonces es mejor tenerlos a la mano, ir armando una tablita de Excel, o de cualquier manera tenerlos ahí, para que no nos toque volver a buscar cada ratito en el sistema, ¿listo? Bien, vamos a ir entonces a esta primera pestaña, y les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer en programación. No hay que llenar tantas cosas, son solamente tres cosas claves y las fechas. Las tres cosas claves, la primera de ellas es aquí, en donde dice sesión. Vamos a buscar en la lupita, o le vamos a poner el número uno en su defecto, que corresponde a una sección ordinaria de clase, van a seleccionar ordinaria, ¿listo? Y va a quedar el número uno, así debe quedar. Si tenemos varios grupos de clase, pues vamos a poner G1, G2, no sé qué más. Primero que todo, vamos a poner el primer grupo, que entonces sería el G1, quiere decir grupo uno. Esto es lo segundo que tienen que poner, ¿listo? Y después vamos a ir a modo de enseñanza, aquí aparece una P, hay que cambiarla a, van a dar clic en la lupita y tienen que cambiarla a PR, que significa presencial. Siempre tienen que hacer eso, eso significa que la clase es de manera presencial. ¿Listo? Estas son las tres cosas claves que tenemos que hacer aquí, y luego en las fechas tenemos que ingresar las fechas que son. Para el caso de los cursos libres, tenemos que las fechas son del 13 de febrero al 14 de mayo. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar 14 de mayo. Bien, vamos a ir abajo, y aquí en los atributos de clase me aparecen varias cosas. Pero tengo que dejar solamente que en el caso de esto que estoy haciendo es un curso libre. Entonces voy a quitar esto que dice español, esto no, no, esto tampoco, no necesito esto. ¿Listo? Y me queda la información de que es un curso libre. Entonces lo dejo, ¿listo? Perfecto, por ese lado. Ahora vamos a ir a la segunda pestaña, no tenemos nada más que hacer aquí. Segunda pestaña que se llama clases por profesor. Vamos a llegar acá, y lo único que vamos a ingresar es horarios, fechas y profesor. ¿Listo? Entonces los horarios, en el caso de avarismo la clase es los sábados, entonces selecciono el día sábado, de 3 a 5. Entonces voy a seleccionar. Siga no me deja meter bloques de clases, es decir, de 2 horas, tengo que meterlo hora por hora. Entonces selecciono acá, y voy a buscar en este caso las 3 de la tarde. Es hora militar, entonces voy a buscar las 15. ¿Listo? Aquí me queda de 3 a 4, de 3 a 5, pero vamos ya poco a poco les voy explicando. De 3 a 5, y tengo que meter aquí las fechas que son las mismas de antes. Entonces tengo que poner de la semana del 13 de febrero a la semana del 14 de mayo. ¿Listo? Estas fechas tienen que coincidir con las primeras, porque si por ejemplo me equivoco y aquí pongo 15 de mayo, me va a salir un error, si se dan cuenta. Entonces tengo que poner 14 de mayo directamente las mismas fechas que puse en la programación de la entrada de calendario. Listo, tenemos estas fechas, ya pusimos la primera hora de la clase. Vamos ahora a ir aquí debajito donde está lo del profesor, y voy a buscar en esta lupita donde dice profesores, vamos a buscar ID. En la lupita voy a buscar el profesor. ¿Listo? Entonces me va a abrir este cuadro de diálogo y voy a buscar aquí por apellido y nombre. En este caso mi profesor es Cristian Montaña, entonces voy a buscar Montaña Cristian. ¿Listo? Y le doy Enter, no me apareció. Es posible que no reconozca la N, voy a poner Montana. Sí apareció. ¿Listo? Entonces este es mi profesor, lo selecciono y aquí me quedo. ¿Listo? Y en acceso D es muy importante que pongan cons. ¿Por qué? Significa que el profesor va a poder luego contabilizar inasistencias y notas. Pues las notas no son numéricas, sino solamente con aprobó o reprobó, pero eso es muy importante porque digamos que es lo que SIGAR reconoce para poder darnos luego el certificado que podemos imprimir y entregarle a la gente que tomó los cursos o las escuelas o lo que sea. ¿Listo? Entonces aquí ya hicimos esto y como se dan cuenta nos hace falta una hora, solo hemos programado de 3 a 4. Entonces vamos a ir a este asigno más. Le vamos a dar clic y vamos a programar la hora siguiente. Entonces aquí en la lopita, ya pusimos 3 a 4, ahora vamos a buscar de 4 a 5. Sí, de 4 a 5. Entonces 4, las 4 son las 16, de 4 a 5 el mismo día, el sábado. Ya tenemos las fechas correctas, tenemos el profesor correcto y ya está en cons. ¿Listo? Eso es. Y luego vamos a ir a la última pestaña, control de inscripciones. En control de inscripciones solamente nos vamos a enfocar en dos cosas. Una, la capacidad del aula que necesitamos y otra la capacidad de inscripción. Es muy importante la capacidad de inscripción porque si yo dejo aquí 60 personas se me van a poder inscribir al curso 60 personas. Entonces es importante eso. Entonces la necesidad de inscribir al curso. Entonces, vamos a ir a la